Lente Regional, noticias y opinión. Nuevamente hemos tomado la decisión que a partir del martes 18 de abril vamos a dar apertura en las horas de la noche, de 6 y 30 a 8 de la noche, tal como lo ha peticionado la gente y también que es la manera, digamos, de que el señor gobernador Adolfo Gasca Trujillo ha aceptado precisamente el buen comportamiento de eso, lo ha premiado y entonces nosotros queremos dejarles claro a las personas que por favor continúen con esa cultura ciudadana, de no ingresar a la cancha, a la grama, que lo sigan utilizando en la pista atlética, requisitos uno, no se permiten mascotas, no se permiten en las horas de la noche ingresos de niños menores de 10 años, eso es para personas mayores de 10 años y obviamente lo hacemos también para la tercera edad que viene trabajando fuertemente, si ustedes van en las horas de la mañana están muchas personas, alrededor de 70, 80 personas diariamente están en el estadio Alberto Vitrago, ellos gozando precisamente de la pista atlética. En este orden de ideas, el funcionario dio a conocer el horario que tendrán las personas para el ingreso a la pista atlética del estadio Alberto Vitrago, ellos. Las personas pueden ir de 5 de la mañana a 6 y 30 del ingreso, pueden disfrutar hasta las 7 si así lo desean, la intención es que vuelvan o que las personas que no pueden en las horas de la mañana vayan a las 6 y 30 de la tarde hasta las 8 de la noche. El funcionario destacó el buen comportamiento de los deportistas que ingresan a diario al estadio Alberto Vitrago, ellos y que hacen uso de la pista atlética del estadio Alberto Vitrago, ellos. Quiero resaltar el comportamiento, la cultura ciudadana, quiero manifestar que lo hicimos de manera pedagógica, que no se hace por el estadio como tal, la puerta principal, sino lo hacen a través de la puerta del instituto departamental, donde el vigilante y un funcionario de deporte ha venido dando la asesoría, diciendo por favor, nada de pisar la grama del estadio, porque las condiciones de la grama no están para pisarse con tenis o algo así, sino con guayo, como lo establece la normatividad. Pero hay que resaltar la buena conducta, la cultura ciudadana que han tenido las personas. En la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Brian Giraldo, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión.